de tus ídolos. Vamos con llamados, DJ Bolsita. Marca hora. 2-2-8-10-80-10. ¿Qué otros artistas se dan el lujo de tener un crucero temático? Los Keys. ¿Qué otra banda? ¿Crucero temático? Vamos a abrir nuestra línea. Creo que hay uno de... Sí, sí, sí. De los Basque. Creo que ya está listo. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Aló, con Adrián Manríquez Pelaito. ¿Adrián Manríquez? ¿De qué parte llamas, amigo? Temu Cuy Cuy. Temu Cuy Cuy. Fuerte el aplauso para toda la Aura Organía. Temu Cuy Cuy Cuy. A ver, hijo. ¿Cómo está, compita? Miñito Pelaito, yo aquí estoy gestionando, irme en crucero con el Lucho. ¿Ojalá, hijo, hijo? Pero rico, sí, hijo. Con crucer al Lucho. ¿Cómo está, viejito? Bien, compita. ¿Y usted cómo lo ha pasado este verano? Bien, ayer estuvo viviendo nomás acá en la novena y 10 de la mañana hizo mucho frío. Mucho frío, mucho frío. Sí, yo he hecho las 7 de la mañana así que a las 6 y media saliendo a la casa me parecía, uh, ahí llegaba a escuchar. ¿Y en qué trabaja, amigo? Yo trabajo en una planta de lipigás. De lipigás. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí, le están pasando ruedas a Gasco ahora con... Sí, de hecho ya levantamos los pedidos han salido como 7 camiones y ya. Impresionante. Todo para estar a la gustre. Impresionante todo por el accionar de este tipo el presidente de Gasco. Sí. Ojo que anda una carta, un... Un comunicado. Un comunicado de los ex trabajadores de esa empresa y que dicen que el tipo es un prepotente. Oh, no, no. Que es un tipo con antecedentes que trata muy mal a sus trabajadores, que es un tipo que siempre estuvo haciendo prácticas antisindicales, en fin. Compita, cuénteme. O sea, es completito, Juan. Cuénteme. No, no, no. Cuénteme, Rey. ¿Qué va a ser este 14 de febrero, el Día del Amor? Eh... La difícil de febrero. ¿Estás solo? No, no, solo necesariamente. ¿Qué pasa? No, no creo. Cuéntame, Rey. Cuéntame. Estamos ahí, tranquilitos, nomás. ¿Pero qué pasa? ¿Están mal las cosas, la relación? ¿Qué pasa? ¿Están pasando por un mal momento? No, estoy repuntando, pero ya habíamos pasado por un mal momento, ahora estamos repuntando, pero peorita, sí. Así que no... Prefiero omitir ese tipo de comentario, porque puede aparecer flotando, pero rico. Tienes mañana. ¿Pero no vas a celebrar? Eh, no. No creo que lo celebre, así que... Ah, entonces está mala la cosa, pues no engay nada aquí. Andes a pescar, ni engay aquí con vacas roatas, igual toque, porque... ¿Y tú pero ahí todo lo vas a celebrar, no? Por supuesto, amigos. Yo todos los días celebro el Día del Amor. Ah, cuando sabes. Sí, sí, no, ese día... Tengo que aprender más de ti. Ese día tengo maratón, de verdad, maratón. ¿Ya te creo dónde? Sí, compito. Compadre, de verdad, después de ese día, el 14, no me va a quedar ni pa' sonarme, ¿eh? Cuéntame. Cuéntame, ¿quieres mandar algún saludo? Sí, viejito, yo quiero mandar un saludo aquí a los amigos de Timoco, yo creo que, ya diciendo mi nombre, ya hay varios casos, yo creo que uno, dos, tres... ¿Quién te va a conocer a vos? ¡Eh, chichancho! Ya la conocía, la popular. A ver, vamos a ver si la gente conoce. ¿Cómo te llama ahí vos? ¿Cómo te llama ahí vos? Aarón Manríquez. Adrián Manríquez. Adrián Manríquez. Vamos a preguntar en WhatsApp. ¿Alguien conoce a este vos? ¿Alguien conoce a Adrián Manríquez en WhatsApp? ¿Quién lo conoce? Vamos a ver, ¿qué opina la gente en WhatsApp? Vamos a ver si lo conocen. Con respeto, sin insultar, sin carabatos. ¿Alguien conoce a Adrián Manríquez? ¿Quién soy vos, yo? ¿Alguien conoce a Adrián Manríquez? ¡Ay, qué bien padre! Manríquez. Nadie conoce a ese loco. Nadie lo conoce, ¿eh? ¿Quién conoce a Adrián Manríquez? ¡Pelao, pelao! ¿Quién conoce a ese cochino? Nadie lo conoce, me parece, aparentemente no es tan popular. Oye, pelao, yo soy de Temuco y nunca he conocido a ese loco. Impresionante, parece que no es tan popular. Ni Santa Isabel lo conoce. Impresionante, nadie conoce a loco. Ni Santa Isabel te conoce. Impresionante, parece que no es tan, impanta la fama. ¿Quién es ese pobre weón que no lo conoce a nadie? Parece que no es tan popular como él dice, ¿eh? Salí a ese chacho, oye. Nadie lo conoce, parece, aparentemente. Andalá. Andalá. La gente en WhatsApp está hablando. ¿Quién conoce a Adrián? Pues vos. Nadie lo conoce, aparentemente, ¿eh? Oye, ni Santa Isabel conoce a ese weón. ¡Ja, ja, ja! A este no lo conoce, ni su mamá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién conoce a ese chacho? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quién es esa mierda? ¡Ja, ja, 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 ja! Nadie lo conoce. Nadie dijo que era terrible y popular. Nadie lo conoce, ese gochito. ¡Ja, ja, 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 ja! Nadie lo conoce. Nadie conoce a ese chacho. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Él le dijo que era terrible y popular allá. ¿De a dónde? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es personal, nadie lo conoce. Compita, aparentemente nadie lo conoce. ¿A mí en tele, perro? No importa, yo ahí también llegando a un mensajito no me quiere nadie. No sé qué va a pasar los 14 horas, ¿no, hijito? No, no sé qué el día del amor. No, estáis solos, estáis solos, como curado, cacao. ¡Ya, perrín! ¡Chao, perrín! ¡Chao, perrín! Nadie te conoce. ¡Chao! ¡Hasta peruana es más popular!